Hola amigos, ¿cómo están? Hoy amanecí medio gay. Ok, no ya. Nos vamos a poner serios porque el día de hoy vamos a hacer algo histórico. Algo épico. Nunca antes visto en el internet. Así es, señores y señores. Vamos a hacer una video reacción. Pero la vamos a hacer de un fenómeno top. O sea, algo que está trascendiendo... Algo que está trascendiendo en las redes sociales. ¿Qué es? Una canción. La canción llamada... No sé qué pedo con esta canción, pero hay un gran mame alrededor de eso. Que es la mejor canción, que es el nuevo Despacito. Que ahí sí yo la pongo para hacer qué hacer. Para cuando me baño, para cuando me froto. Entonces, pues quiero a ver... A ver si tan buena, güey. Vamos a poner un poco de contexto antes de adentrarnos. De echarnos el clavado. Tusa. ¿Qué dice la gente de Tusa? Efecto Tusa en Los Hombres. Ok, ya. Una canción más de reggaetón. Al menos hasta ahorita, es lo que me parece. Qué nervios llegar a la junta con los ejecutivos de la disquera para ver qué sigue. Después de un putazo mundial como La Tusa. Todos en plan de yo opino que ahora se aviente de un avión en Bolas Fit, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, un unicornio verde y tres enanos. O sea, ¿estamos hablando de algo tan grande que representa la canción Tusa? Lo mismo decían de... Y sí, está buena, pero tampoco no es así. Como que... Así, güey. No sé, yo digo. ¿Qué dice? Qué bueno que Tusa es tan... Es tan pegada. Nadie se imagina cómo Caro trabaja y se sacrifica día y noche para seguir cumpliendo sus sueños. Ella es una guerrera de la vida. Ok. Esto dice Anuel. ¿Será Anuel el Anuel, Anuel? ¿El Anuel que se llama Manuel? Me voy a bañar. Ay, el celular para poner la Tusa. La Tusa, güey. Hoy en la mañana estaba viendo las historias de Insta de la gente que andaba de peda en la noche. Pinche efecto de Tusa. Ja, 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 ja. A ver. No piensas jamás, pero la de cuerpo. No le he hecho todo este llanto por nada. No se cansó de ser. Pero si le pone la canción. No, 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 no. Ok, amigos. Creo que estoy envejeciendo. Bueno, eso digo yo. No tengo idea de lo que trata Tusa. Ni siquiera ubico a la cantante. Ah, santo Dios. Antes de entrar ya de lleno con la canción de Tusa, vamos a ver qué dice la letra. Letra Tusa. Dice, ¿qué pasó contigo? Dímelo. Obi on the drums. Ya no tiene excusa. No, no. Hoy salió con su amiga. Diz que pa' matar a la Tusa. A Tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Mal. Ya no se le va a ir sentimental. Mal. Dicen que por otro man ya no llora. No, llora. Bueno, supongo que ya con ondita, pues sí, ¿no? Dice, pero si le pone la canción. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. No. ¿Será porque con otra está? ¿Con otra está? Fingiendo que a otra se puede amar. Ándale, güey. Ándale, güey. Pero diste todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you're kicking and screaming. A big turtle. Don't try to get the rhymes. Pero si le pone la canción. Ah, no, esa es otra, ¿va? Esa es buena. Le da una depresión tonta y ahora no lo comienza a llamar. Ok, ya, 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 ya. Ok, pues es una canción de ardilla, ¿no? De que la dejó y ya se cansó. Y es como toda empoderada. Y entonces todas las viejas cantando así. Decía, huevo, mi canción. Mira, amiga, cómo baila así súper empoderada. Bueno, algo así, ¿no? O sea, de vivir en las discotecas del día de hoy. ¿Se le sigue diciendo discotecas? Ha llegado el momento de escuchar una nueva canción. Que es la de Tusa. Vamos a escucharla. Épale, pero aquí obviamente no podemos poner la canción de Tusa. Porque si no, YouTube nos da en el hígado. Y, señores, nos noquea. No hay remuneración. Así que lo que vamos a hacer es que voy a poner la canción de Tusa. Tusa. Y entonces vamos a poner al mismo tiempo. Abre, por favor, otro explorador u otra ventana. O la canción. O nada más mira mi reacción. Porque no le voy a poner esta parte de la canción, güey. Ok. No quiero que nos metamos en broncas, por favor, amigos míos. No quiero que tengamos un problema. Y que luego, ¿qué pasó con el canal de Luisito Papi Rey? No, pues se lo bajaron. ¿Cómo que se lo bajaron? Sí, sí, sí. Es que escuchó la de Tusa. Y entonces YouTube no tolera eso. Y le quitó su canal. Y ahorita, ¿de quién es su canal? ¿De Karol G? Bueno, de la disquera. Pues no quiero que pase eso, güey. Entonces, le voy a poner así de 3, 2, 1. Y al mismo tiempo lo ponemos, güey. ¿Vale? Voy a aplicar la de acá, la de Jurassic Park. ¿Listo? Ok. Ok. Ahí vamos. 3, 2, 1. Espérame, me anda del baño. ¡Poñen la cosa! Mochila, me quería matar. Ok. Otra vez de nuevo, otra vez de nuevo. La canción tiene 334 millones. Dice 3, 2, 1. Tiene buen rapeo. Buena química. Hay buena química en el video de las dos. No, pues sí. Sí me sorprendió, güey. La verdad es que... Yo creo que sí anda superando de alguna manera a los Beatles, güey. Sí tiene unas armonías como muy... Muy especial. Ok, ya. Este, pues es una canción de reggaetón. Sí está buena, está pegajosa. Sí tiene... Este... Y bueno, pues sí, básicamente es el nuevo mame, ¿no? El video obviamente está bien hecho. Y las morras, pues son unas profesionales. Se ven guapas, está bonito y todo. Y bueno, ya saben que internet multiplica todo al 200%. Y este, forma un tren que se llama el tren del mame. Pero bueno, ya hicimos la video reacción. Ya sé qué pedo. Este, con... Con tuza, tuza. Ahora, ¿qué significa tuza, güey? Ese es el meollo. Voy a ponerme a buscar qué es tuza. ¿Qué es tuza? ¿Qué es tuza en colombiano? Ah, esto es una palabra colombiana. Tuza es una palabra que proviene de la jerga colombiana y significa un periodo de tristeza y despecho provocado por una ruptura sentimental. Ok. Por ello, matar la tuza corresponde a un urbanismo de Colombia que significa actuar con desesperación luego de terminar una relación. Esa es la tuza. ¿Trucha? Ok. Bueno, pues esa es la tuza. Bueno, pues esta fue la video reacción de tuza. Estuvo interesante. Espero que les haya gustado. Fue un video extraño, pero estamos subiendo estos videos donde hablamos de lo que hay que hablar y de la manera en que hay que hacerlo. Entonces, bueno. Cuídense mucho. Los amo. Y nos vemos en la próxima. Pero pusieron la canción. No. No.